Es un momento jodido para todos, estamos en una dinámica que ahora mismo no nos salen las cosas como queremos, tenemos que creer en nosotros más que nada, nosotros mismos saber que fuimos los mismos que el año pasado hicimos una temporada increíble, jugando muy bien a la pelota y ahora mismo que tenemos para mí mejor plantilla que el año pasado, no nos están saliendo como queremos, pero bueno, son rachas, lamentablemente nos pasó que perdimos varios puntos las últimas semanas, el equipo no le están saliendo las cosas y bueno, habrá que levantar la cabeza, seguir trabajando y pensar en el próximo partido. El año pasado justo en Samamé fue el momento en el que hicimos el click, que fue cuando ganamos 0-1 y en el segundo tiempo con nuestro estilo intentamos jugar y nos equivocamos y terminamos perdiendo partido, creo que ese día hicimos el click de que verdaderamente nosotros queríamos jugar ese estilo a pesar de equivocarnos y bueno, es un lindo reto para este año para salir de esta mala racha, sabemos que los derbys son partidos especiales en los que se juegan mucho más que tres puntos, se juegan a quedar bien anímicamente para nosotros, se viene el parón a nada, a tres días, cuatro días y sabemos que va a ser un partido muy duro, muy duro, el Atleti ahora mismo está en mejor dinámica, viene consiguiendo resultados, fue el primero grupo de Europa para el League, viene a ganar el Levante, así que nos espera un partido durísimo como siempre los derbys y tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva y tratar de hacer lo mejor el partido, nada más. Bueno, la verdad que uno cuando llega en esta fase ya es, todos los equipos empiezan a ser difíciles y no hay ningún rival en los papeles accesible, no, es un equipo que terminó invicto su zona del grupo, que estando el Marsella fue capaz de ser primero del grupo, como te digo, siendo invicto, así que nada, será un partido muy duro, una eliminatoria muy dura en la que tenemos que saber que tenemos que hacerlo bien para pasar, ¿no?